Durante el operativo para detener a Eric Valencia Salazar, alias el 85, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y su lugarteniente Otoniel Mendoza, alias Tony Montana, la tarde de ayer viernes en Guadalajara, testigos refieren que participaron fuerzas federales que fueron traídas desde la Ciudad de México para evitar cualquier filtración. Todo lo que vino llegó de México. Quiso entrar el ejército de aquí en esta zona, no pudo entrar. Quiso entrar la federal, no los dejaron entrar. Los de estatales no los dejaron entrar. O sea, tenían un cerco en toda la colonia, y los que venían a meter de México, y no dejaron entrar a nadie de aquí. Y la otra vez que agarraron a Nacho Coronel, vinieron también los de México, vino la Marina, y a los de aquí no les dijeron nada, les cayeron de sorpresa. Ya cuando se dieron cuenta, ya habían matado a Nacho Coronel. Y volvieron a hacer ahora lo mismo. Pero ahora la reacción fue fuerte, porque hubo un chico de carros incendiados, hubo camiones, trailers, pues hay onda que la reacción de ellos fue fuerte. Parte de los efectivos armados que llegaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, vestidos de civil, fueron llevados en taxis particulares al área de Zapotlanejo. Estaban armados, pero fueron civiles, o sea, fue un voto de Estado Mayor Presidencial. Pero no venían vestidos. No, no venían vestidos, venían vestidos, o sea, venían vestidos normal, como ustedes, como yo, vestidos normal, pero traían pinches armas, o sea, chingonas. Y se estaban subiendo cuatro por carro, cuatro por carro, y fueron varios. Alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios cercanos, fueron realizados un total de 16 bloqueos, en donde fueron incendiados 25 vehículos, 11 de ellos en Zapopan, donde fue detenido Eric Valencia Salazar. El Universal. El Universal.